Gracias a los compañeros de Flaxo México por la invitación a participar en esta sesión de su discurso de posgrado sobre derechos humanos. Me han pedido que les hable sobre el tema de moral, política y derecho, dónde quedan los derechos humanos en el siglo XXI y eso es lo que voy a hacer durante los próximos 15 a 20 minutos. Pero antes de eso voy a presentarme brevemente. Como seguro que saben, mi nombre es Miguel Ángel Ramiro Aviles y soy en estos momentos profesor titular del área de filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y uno de los cometidos que han tenido a bien asignarme es la subdirección del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. En cuanto a mi currículum, que seguro que pueden tener alguna copia por Flaxo México si están interesados o en todo caso lo pueden descargar de la página web del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Mi ámbito de investigación principal lo ocupa la filosofía política, en concreto las implicaciones que tiene el pensamiento utópico en su vertiente, sobre todo más clásica, entre 1516 y 1789 en el pensamiento europeo y en general en el pensamiento occidental. También recientemente me ocupo de cuestiones vinculadas a la bioética y he traducido el libro de Hart, Derecho, Libertad y Moralidad, que trata la cuestión de paternalismo y moralismo, en el que también he contribuido al debate con algunos trabajos. Bien, sin más e intentando ser respetuoso con el tiempo asignado, porque además el hecho de hacerlo a través de videoconferencia puede resultarles tedioso en algunos momentos, porque esta técnica evita viajes, pero también dificulta la proximidad con los alumnos. Como les decía, el tema sobre el que voy a hablar se enmarca dentro de la cuestión general de la relación entre la política, la moral y el derecho, plantea un interrogante que es dónde quedan los derechos humanos en el siglo XXI. Pues bien, la primera cuestión a la que me gustaría referirme es que desde diciembre de 2008 hasta diciembre de 2009 se está celebrando, y es algo que tenemos que ser muy conscientes de ello, digo que se está celebrando el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos. Es un texto sumamente importante, ya que es un texto que sirve como estándar y que nos da una serie de criterios a la hora de ponderar, de legitimar, de justificar, de criticar determinadas políticas, determinadas normas jurídicas, de establecer un criterio moral, una idea de justicia basada en los derechos humanos, que creo que es importante destacar en este inicio del siglo XXI. Perdón. Ojalá este siglo XXI sea el tiempo de los derechos. Es decir, todavía estamos a tiempo, llevamos muy pocos años de siglo, y ojalá que cuando las personas que nos sucedan en el siglo XXII, y ya no estemos aquí por una cuestión cronológica y biológica, pues puedan mirar atrás y ver que el siglo XX fue un siglo de conquistas de derechos, pero también de tremendas violaciones de derechos. Solamente hay que recordar la experiencia del holocausto, y que en cambio el siglo XXI, pues, se inicia ese tiempo de los derechos, esa nueva historia de los derechos donde las sociedades se rijan por este criterio de legitimidad, por este criterio de justicia a la hora de resolver sus problemas políticos. En esta lucha por los derechos, en este nuevo tiempo de los derechos, creo que tenemos que ser conscientes de la necesidad de diferenciar entre el plano nacional y el plano internacional de los derechos humanos. Las realidades en ambos planos son completamente diferentes. Por lo tanto, el papel que juegan o el papel que van a tener los derechos humanos, o que están teniendo los derechos humanos en el plano nacional e internacional, pues, desgraciadamente, es muy diferente. ¿Cómo se podría equiparar ambas situaciones? Yo creo que en el plano nacional tenemos un instrumento que es muy interesante, porque ha supuesto la construcción de una cultura de los derechos humanos, que es el advenimiento, la construcción, la consolidación del Estado de Derecho. Instrumento del que se carece en el ámbito internacional, en el cual, pues, esa carencia hace que los derechos humanos en el ámbito internacional, aunque se ha avanzado, indudablemente, y se ha avanzado de forma notable, siga habiendo todavía graves problemas a la hora de mantener los derechos humanos, de hacerlos efectivos, de que los derechos humanos sean un criterio por el que se rija verdaderamente la política a nivel internacional. Así, en ambos planos, en el plano nacional y en el plano internacional, debería intentarse que la solución de los problemas políticos debe hacerse desde los derechos humanos. Esta propuesta es cierto que se respeta en el plano nacional, donde los derechos humanos son un verdadero criterio de validez de las normas, que han sido en la inmensa mayoría de los países, o en muchos países, constitucionalizados, y al establecerse en la Constitución y al tener esa Constitución un valor normativo superior al resto, es decir, ser más rígida en cuanto a su posibilidad de reforma, pues los derechos humanos sí funcionan verdaderamente como un criterio de limitación del poder, señalando cosas que el Estado no puede hacer y cosas que el Estado no puede dejar de hacer. Como saben, son dos filosofías distintas, una propia, si se quiere, de los derechos civiles y políticos, otra propia de los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales me ocuparé dentro de unos minutos. Pues bien, como les decía, estos derechos humanos que funcionan como límites al poder, señalando esas cosas que puede hacer y las cosas que no puede dejar de hacer, aunque es cierto que existen paradojas, situaciones paradójicas, pues hacen que la vivencia de los derechos humanos, aún siendo obviamente manifestamente también mejorable, sea una vivencia más cotidiana, más cercana a las personas, ya que los sistemas jurídicos han positivizado los derechos humanos y los derechos humanos van a servir como criterio crítico de las determinadas políticas o de las determinadas decisiones políticas que se puedan realizar en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, como les decía, aunque se han dado notables pasos, la solución de los problemas políticos no siempre ha ido por la vía de los derechos humanos. Desgraciadamente, en el ámbito internacional, a pesar de que, tanto a nivel universal como a nivel regional, europeo, africano o americano, obviamente, se han construido organizaciones, se han dotado de instrumentos normativos y, por supuesto, también de mecanismos de protección jurisdiccional. Es muy importante, por ejemplo, la jurisprudencia que la Corte Interamericana ha establecido en múltiples temas, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que, por ejemplo, recientemente ha condenado a España por no cumplir con una exigencia que es la escarcelación de aquellas personas que están encarceladas y que tienen una enfermedad incurable, en este caso era una persona con VIH. Como digo, a pesar de todos estos textos normativos de todas estas instituciones, de los órganos jurisdiccionales, a veces, o en muchas ocasiones, en el ámbito internacional sigue primando el estado de naturaleza del que nos hablaba Hobbes en el Leviatán. Es decir, es una guerra de todos contra todos en el que los intereses nacionales, los intereses o la soberanía de los estados priman sobre la cultura de los derechos. Hay innumerables ejemplos, a ellos me referiré un poco más adelante, pero fíjense ese dato que es las relaciones comerciales que se mantienen con ciertos países que no son precisamente democráticos, como puede ser el caso de China, y cómo esas relaciones comerciales se mantienen sin ningún tipo de control ético, jurídico, basado en los derechos humanos. En el caso español, se ha declarado en muchas ocasiones que una cosa son los negocios y otra cosa son los derechos humanos y que en las relaciones internacionales no se pueden mezclar ambas realidades porque nos pondría en una situación de desventaja frente a aquellos países que no utilizan o que no seguirían esa misma táctica de exigir el cumplimiento de los derechos humanos a un país como China o como cualquier otro país con el que interese mantener relaciones comerciales o relaciones económicas. Esta realidad en el ámbito internacional nos recuerda que la política sigue siendo autónoma. Es decir, tiene un ámbito de racionalidad que es autónoma frente a las exigencias éticas o jurídicas. Esto es algo que ya nos enseñó Maquiavelo cuando en 1513 escribe El príncipe, aunque como saben fue publicado casi 20 años más tarde. Pero es algo que Maquiavelo en El príncipe ya recuerda al monarca al que había dirigido su obra. Le recuerda que una cosa es gobernar y otra cosa es seguir los dictados de la ética. Y por eso critica a todos aquellos que imaginan sociedades en las que se produce el reinado de la ética y no el reinado de la política. Esta autonomía de la política es cierta. Es decir, su racionalidad es distinta. Existiría esa idea expresada por Mayneke de la razón de Estado de que la idea fundamental es mantener al Estado sano y robusto. esto en el ámbito interno está ciertamente controlado como antes veíamos por la constitucionalización de los derechos humanos pero en el ámbito internacional sigue estando sujeta a la situación del Estado de naturaleza jovesiano. De tal manera que lo que se cumple en el plano nacional en el plano internacional no tiene operatividad. Es decir, el fin justifica a los medios en el plano internacional mientras que en el plano nacional el fin afortunadamente no siempre justifica los medios. La razón de Estado está muy controlada en el Estado de Derecho. Existen normas en el ámbito por ejemplo penal que tipifican como delito ciertas actuaciones que intentarían justificarse por la razón por la razón de Estado por ejemplo los clímenes de Estado o las violaciones de los derechos humanos de determinadas personas por ejemplo afectando a su intimidad o a su privacidad mientras que en el plano internacional el principio maquiaveliano de que el fin justifica los medios sí que podría tener más cabida y más chance. En este ámbito de la autonomía de la política cabe también recordar a Max Weber y el plano que tienen que ocupar los derechos humanos en el siglo XXI tienen que ser hay que tenemos que ser conscientes de esa distinción que Max Weber señala entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no deben en ningún caso tampoco entenderse como dos éticas diferenciadas porque ni el político que actúa bajo la ética de la responsabilidad es el mejor político ni el político que actúa bajo la ética de la convicción es un dogmático y un fanático. Responsabilidad y convicción deben ser tamizadas a través de la idea de que la política debe estar sometida debe tener un control a través de los derechos humanos. un político responsable es aquel que defiende los derechos humanos y un político de convicciones puede ser aquel también que mantiene como sus ideales sus ideas y sus principios éticos al de los derechos humanos. Ese tamiz esa matización que hay que hacer o esa reinterpretación que hay que hacer de la teoría de Weber a la luz de los derechos humanos creo que es interesante a la hora de reconocer que la ética perdón que la política es autónoma pero que está sometida a un criterio crítico a un criterio limitador como es el de los derechos humanos. Más si cabe en un mundo en el que nos ha tocado vivir que ha cambiado drásticamente desde que el 11 de septiembre se produjo el ataque a las torres gemelas o los atentados del 14 de marzo del 11 de marzo en Madrid y los ataques también en la ciudad de Londres o en otros lugares del mundo que han hecho que nuestra sociedad como ha señalado en alguna ocasión un historiador contemporáneo británico Timothy Gartonash cada vez se parezca cada vez se parezca más al mundo orwelliano de 1984 donde cuestiones tales como el derecho a la intimidad a la vida a la vida íntima está continuamente controlado por parte por parte del del Estado estableciendo una serie de controles que van más allá de lo estrictamente necesario en pos de la obtención de una mayor seguridad supongo que son conscientes de la obligación que tienen las compañías aéreas de dar los datos de las personas que viajan en avión o la autorización que tienen las la administración aeroportuaria norteamericana para abrir sin la presencia del del propietario de la maleta de su equipaje incluso forzando y rompiendo cualquier tipo de cerraduras y sin poder establecer ningún tipo de reclamación por por daños cuestiones que pueden parecer líneas pero que suponen una transgresión de principios básicos muy asentados en la cultura de los derechos humanos que decir de la teoría del derecho penal del enemigo las hay personas que pueden recibir un trato más duro porque no son simples delincuentes sino que son enemigos del sistema y pueden tener un trato diferenciado basándose en esa mayor peligrosidad para el sistema o para la para la sociedad hasta tal punto donde que se intenta por ejemplo suavizar o flexibilizar la aplicación de normas que pensábamos en algunos temas que ya estaban resueltos o que ya estaban bueno no caducos pero sí que había un consenso internacional como puede ser el tema de las de las torturas son todos ustedes conscientes de los graves problemas que en este en este ámbito existen con una experiencia tan dramática y tan y tan tremenda como es la prisión de de Guantánamo de la de la base norteamericana de Guantánamo donde están encerradas donde están encarceladas sin juicio desde hace muchísimos muchísimos años ya demasiados personas a las que han sido sometidas a tratos que pueden ser sin ningún lugar a dudas considerados como torturas tratos inhumanos y degradantes pues bien hoy después de muchos años volvemos a discutir si se pueden legalizar las torturas o ciertos tratamientos especiales para también sujetos especiales en este sentido bueno existen algunos pronunciamientos en los que se obviamente se clarifica la la situación este mundo posterior al 11 al 11 de de septiembre también se caracteriza por una mayor integración una mayor integración entre todos los entre todos los pueblos todas las naciones del mundo el fenómeno de la globalización no no nos es desconocido y por lo tanto los derechos humanos también sufren con ese con ese con ese dato con ese factor de la globalización estamos viviendo un momento en estos días por la fiebre famosa la fiebre N1H1 llamada fiebre mexicana fiebre porcina fiebre A etcétera que bueno pues vemos como nos hace a todos más estar más interconectados más interdependientes y en este elemento de la globalización creo que tenemos que ser conscientes de que hay que darle un giro para que la globalización no sea simplemente una globalización basada en la libre circulación de mercancías y no de personas es decir es una globalización económica pero no es una globalización basada en los derechos en los derechos humanos los derechos humanos aquí deben ser globalizados esa globalización obviamente debe aquí no me puedo no me puedo entretener demasiado por el por el tiempo asignado pero debe ser una globalización dialogada no debe producirse obviamente un supuesto de colonialismo pero una vez que tenemos entre manos este factor perdón que nos que nos ocupa como es el de la globalización y hemos visto que la globalización económica pues no es no es suficiente tiene muchas carencias se le puede redirigir esa redirección se puede realizar a través de una teoría que creo que es interesante que hay que profundizar mucho más en ella que es la de los bienes públicos globales los derechos humanos serían uno de esos bienes públicos globales que deben extenderse a todos los los países y lo que tendríamos que discutir es bueno si tiene que ser a través de fuerzos agregados o de una acción conjunta de todos los países etcétera pero la idea de que los derechos humanos al igual que el clima o determinados bienes y servicios son bienes públicos globales podría hacer que estos derechos humanos se globalizasen y se cumpliese de esa forma uno de sus postulados éticos fundamentales que es el de la universalidad de los derechos junto a la universalidad de los derechos la fase de la esa universalidad de que se predica de los derechos un tema muy interesante que nos está ocupando un tiempo recientemente aquí en el instituto de derechos humanos pero creo que es una cuestión que está muy extendida últimamente es el estudio de la fase de generalización de los derechos hace unos años nos habíamos ocupado fundamentalmente de la fase de la especificación es decir asignábamos o creíamos que lo importante era la creación de derechos específicos para titulares concretos y obviamente esa fase de especificación es muy importante porque al final también contribuye a una de las cosas que ahora diré que es la búsqueda de una mayor igualdad pero nos habíamos olvidado de la generalización porque pensábamos que era una fase ya casi bueno pues cumplida pues bien esa generalización a través de la técnica de la accesibilidad es decir de hacer los derechos accesibles también es un elemento muy importante a la hora de construir a la hora de plantear la construcción de una sociedad mejor basada en los derechos humanos el siglo 21 es o debe ser el siglo de la igualdad esta generalización lo que hace es simplemente reconocer que aquellas personas que tradicionalmente habían sido excluidas de la sociedad por alguna característica o por algún dato por ejemplo de salud o de pertenencia a algún grupo étnico pues es simplemente hacer que los derechos que son iguales para todos pues les sean accesibles el caso más evidente es el de las personas con discapacidad que recientemente y es la primera convención que se firma en el ámbito en el siglo 21 es el de las personas con discapacidad las personas con discapacidad que han visto reconocida su situación en la convención internacional de derechos de las personas con discapacidad en el que se alude constantemente a la idea de la accesibilidad es decir no tienen derechos o no deberían tener exclusivamente derechos por ser personas con discapacidad sino que tienen los mismos derechos que el resto y la sociedad lo que tiene que hacer es hacer accesibles determinados bienes y servicios con esto obviamente obtendríamos una mayor realización del principio de igualdad y con ello una sociedad más justa voy terminando con dos pequeñas cuestiones que creo que también van a ser importantes en este siglo en este siglo 21 el primero la primera de estas cuestiones a la que antes aludía es los derechos económicos sociales y culturales como saben después de la segunda guerra mundial los derechos económicos sociales y culturales se constitucionalizan el estado aparece considerado o se aparece calificado a sí mismo como estado como estado social y eso impone una serie de obligaciones prácticamente no hay ningún texto constitucional a lo largo y ancho del mundo ningún sistema constitucional a lo largo y ancho del mundo en el que no estén reconocidos amparados protegidos los derechos económicos sociales y culturales el problema que existe es que dentro de ese reconocimiento los mecanismos de protección han sido en muchos casos devaluados esa devaluación ha hecho que su exigibilidad a veces sea cuestionada y ha llevado a muchos autores a considerarlos como derechos de segunda categoría no solamente ya de segunda generación o de tercera dependiendo de la teoría recesiva sino de segunda entre otras cosas porque no son exigibles directamente ante los tribunales sino que muchos de ellos necesitan la interposición del legislador pues bien creo que y esto es un ámbito importante en el que la contribución de Naciones Unidas ha sido yo creo relevante la la declaración de los derechos humanos como derechos que son están interrelacionados y son interdependientes hace que la exigibilidad de los derechos humanos perdón de los derechos económicos sociales y culturales cobre una especial importancia y una especial significación los derechos económicos sociales y culturales deben ser considerados igualmente exigibles que los derechos civiles porque siguiendo por ejemplo al profesor Marshall la ciudadanía no tiene que ser definida única y exclusivamente por cuestiones políticas sino también que debe ser definida a través de la integración social de las personas y eso se logra protegiendo y haciendo reales y efectivos los derechos económicos sociales y culturales que son una pieza clave en la construcción del Estado de Derecho tanto a nivel nacional como a nivel internacional en este sentido resulta interesante aunque no me voy a detener en ello pero si alguien quiere profundizar sobre ello es muy interesante es la cuestión de la renta básica la renta básica entendida como una medida por la cual las personas obtienen una mayor libertad al no tener una dependencia económica sino que por ser ciudadanos y entendido como un derecho civil no un derecho económico social y cultural sino como un derecho civil un derecho de los de orden civil y político se tendría una renta básica una renta ciudadana que permitiría que las personas fueran libres no solamente en el ámbito político sino también en el ámbito económico obteniendo con ello el ideal de la libertad republicana entendida como libertad como no dominación arbitraria y por último el último de los temas que me gustaría destacar que en el que los derechos humanos en el siglo XXI van a tener van a ocupar un papel muy importante es en el de las investigaciones científicas en especial aquellas que tienen relación con las cuestiones acerca de la vida de la muerte de la reproducción de las personas en este ámbito indudablemente se están produciendo unos avances científicos y tecnológicos que hacen que nos tengamos que repreguntar muchísimas cosas sobre la propia identidad del ser humano y que en ningún caso deben ser solucionadas de forma apresurada y basándose en prejuicios éticos o religiosos debemos tener un debate sereno sensato desde la óptica obviamente de los derechos humanos para resolverlas y nada más he intentado ajustarme lo máximo posible al tiempo que me habían asignado los compañeros de Flaxo espero que esta breve charla les sea útil si desean cualquier aclaración me tienen a su disposición a través del correo electrónico que es miguelangel.ramiro arroba uc3m.es en todo caso esta mi dirección de correo electrónico se la pueden pedir a los profesores de Flaxo que se la pueden dar libremente sin ningún problema o en cualquier caso en la página de la universidad a los terceros la pueden encontrar y escribirme libremente muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel permiten hacerte tres preguntas antes de que te nos desconectes sobre algunos de los puntos que mencionaste uno en particular decías que es posible que los políticos actúen de acuerdo a una ética de la convicción sin necesariamente ser fanáticos que pueden actuar de acuerdo a una convicción reflexiva esta convicción reflexiva supone una capacidad de diálogo muy parecida a la que solicitaría tal vez los modelos de democracia deliberativos que quiero decir con esto quiere decir una capacidad de tolerancia de tolerancia en la pluralidad tal vez un nivel de igualdad ya no solo de igualdad abstracta sino de igualdad también concreta es decir de igualdad material e incluso una disminución importante en los conflictos no solo de poder sino también en los ideológicos mi pregunta sería en este sentido para poner un ejemplo muy difícil de solucionar ¿qué posibilidad habría de que se sentaran en la misma mesa bajo una lógica o una ética de la convicción reflexiva por ejemplo los grupos feministas y el papa para platicar sobre la libertad sexual ¿podría en verdad imperar una convicción reflexiva en los diálogos políticos? Sí sacando mi vena utópica te diría que sí es decir que no veo por qué no se pueda alcanzar esa reunión obviamente va a depender de los dos es decir no solamente va a haber malvados en un en un en un lado ¿no? es decir no ni los malos van a ser siempre por decir por seguir con el ejemplo los grupos feministas o el malvado siempre va a ser papa y no siempre van a ser racionales y deliberativos los grupos feministas o no siempre va a ser deliberativo y racional el 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 papa cuando me refiero a la idea de que los políticos pueden tener convicciones muchas veces cuando se ha interpretado la ética de la convicción se señala que el político de la convicción es un fanático y esto hace que claro que las que las convicciones que las los ideales se 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 vean como algo algo peligroso algo que hay que imponer a toda a toda costa eh ha llevado incluso a autores liberales eh como Popper a destacar que aquellas personas que se basen en ideales que se basen en convicciones muy fuertes pues eh no tendrían reparos en utilizar la violencia en llegar a las armas en derramar sangre por obtener su su ideal obviamente esta es una posibilidad pero es una posibilidad que no debe encerrar eh es decir que no es necesaria no es no es inevitable eh también las convicciones pueden ser unas convicciones basadas en eh como tú señalas en la democracia deliberativa la pluralidad la tolerancia el respeto el diálogo los derechos humanos eh yo creo que 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 sí sería que sí sería posible que sí sería factible eh obviamente no estamos en esa situación ahora mismo eh tampoco sé qué pasos habría que dar para que se produjera que se pudiera producir esa 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 reunión ¿no? entre los grupos feministas y el Papa para discutir los problemas de reproducción pero indudablemente eh el ideal sería eh alcanzar una una sociedad de ese de ese tipo perfecto una una segunda pregunta eh estoy pensando en en la política pragmática en la política cotidiana y estoy pensando sobre todo en los recursos políticos que suelen tener diversos grupos de poder o factores reales de poder eh mi duda es eh en un marco donde hay empresas transnacionales actuando donde está el narco donde hay movimientos sociales donde además todos están usando esos recursos políticos y tirando o tratando de llevar agua hacia su molino eh donde obviamente cada uno de ellos está mirando por intereses particulares por encima de cualquier posibilidad de bien común eh ¿qué posibilidades tendrían los derechos humanos de convertirse en una mínima moralia del orden social? eh algo que me llamaba la atención es que tú ves eh más posibilidades o incluso concreciones ya en en los estados nacionales que a nivel internacional hoy y yo no sé si es por mi particular escepticismo latinoamericano pero no me termina de quedar del todo claro que así sea y entonces por eso es la pregunta la pregunta es ¿qué posibilidad tienen los derechos humanos en la política cotidiana de convertirse en la mínima moralia que determine el orden social? Vamos a ver yo creo que que sí que los derechos humanos sí son esa mínima esa mínima moralia o sea que eso es algo con lo que con lo que ya contamos eh se puede obviamente mejorar la situación de los de los derechos humanos en los dos ámbitos en el ámbito nacional en el ámbito internacional obviamente yo veo siempre casi siempre veo más problemas en el ámbito internacional por esa falta de de un de un estado que mundial que garantice o que haga más efectivos los derechos eso obviamente también eso tiene sus problemas y sus pros y sus contras un pro que tiene esa falta de estado es que los estados tienen que cooperar por lo tanto eh bueno eso también es 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 interesante en el ámbito internacional en el ámbito nacional a pesar de que existe el estado y que eh puede haber una imposición a través de normas jurídicas de esa mínima moralia eh pues eh a lo mejor carecemos de mecanismos eh alternativos ¿no? para para hacer que los derechos humanos sean reales reales y efectivos pero yo creo que eh hoy en día la 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 cultura de los de los derechos humanos la la los valores que los que los informan eh la la teoría de la justicia dominada por por los derechos humanos basada en un elemento deontológico como puede ser la la dignidad humana o incluso también utilizando un criterio eh utilitarista eh están es decir los derechos humanos han eh eh tienen un ámbito muy muy eh muy amplio de de aceptación eh obviamente eh cuando preguntamos eh al común de los mortales si está de acuerdo con los derechos humanos eh nadie va a estar en desacuerdo sea de izquierda sea de derechas sea del norte del sur cuando intentamos definir qué son los los derechos humanos entonces ya nos vamos a encontrar con con problemas de ahí la necesidad de la deliberación de ahí la necesidad del debate un debate sensato sereno eh no desapasionado porque las cosas hay que hacerlas con 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 pasión pero sí un debate en el que impere la la razón y no pues determinados determinados prejuicios yo suele ser lo del ser escéptico latino-mexicano no es no es yo creo que no es el 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 kit de la de la de la de la cuestión eh posiblemente tengan más información que yo ¿no? es decir pero no sé a lo mejor es que hoy tengo un día excesivamente utópico pero pero yo confío en que esos derechos humanos se puedan se puedan consolidar porque de hecho ya ya lo están como esa mínima moralia de la que de la que hablabas perfecto la última de las preguntas la última tiene que ver con con los sucesos internacionales y en particular con un punto que mencionabas a partir de los atentados en a las torres gemelas de Nueva York efectivamente la seguridad parece ser el nuevo elemento que determina la agenda internacional y además las agendas nacionales fue grave en varios sentidos para los derechos humanos el principal es que cosas que nosotros suponíamos victorias ya logradas como era el derecho a no ser torturados bueno en general la integridad personal muchas de las libertades empezaron a ser puestas en duda se conformó algo que puede ser muy parecido a un estado de excepción permanente que evidentemente es bastante grave y sin embargo no sé si ahora estamos en un punto de inflexión no sé si encontramos ya ciertos elementos ciertos hechos que nos permiten pensar que eso está cambiando no sé si tú lo miras por ejemplo con la convención de los derechos de las personas con alguna discapacidad si se logran ver algunos hechos internacionales que nos permiten pensar que hay un punto de inflexión que nos va a sacar de este estado de excepción permanente sí vamos a ver yo yo creo que hay un hay un dato importante o dos datos importantes uno uno en Europa y otro en en Estados Unidos en Europa después de muchos años se ha conseguido que las normas que regulaban la seguridad en los en los aeropuertos dejen de ser normas secretas es decir esa esa la esa posibilidad de que de que existieran normas secretas que que fueran que te que te obligaban a hacer determinadas cosas en un en un aeropuerto por una norma que era imposible de conocer a mí me parecía que era un atentado flagrante contra contra los derechos humanos contra la dignidad contra la dignidad humana estaba sometido por una norma que no podías que no podías conocer entonces era absurda la la situación indudablemente las cosas han mejorado desde el punto de vista de que bueno la norma ya no es ya no es tan ya no es secreta ya es pública y entonces pues ya sabes a qué atenerte es cierto que las restricciones son todavía pues a veces ciertamente irracionales pero pero bueno por lo menos ya sabes a qué a qué a qué a qué atenerte entonces parece que sí que hay una pequeña no es decir que la sociedad civil reclama esta retornar de nuevo a una situación anterior y yo creo que el otro dato fundamental este el primero era muy muy menor pero este yo creo que es más importante obviamente es la administración del nuevo presidente de los de los Estados Unidos de Barack Obama indudablemente en en muy poco tiempo se ha visto se ha visto muchísimo yo he tenido la oportunidad de hablar con con amigos norteamericanos que están que están allí y bueno en cien días ha hecho más que que Bush en ocho años y además ha hecho no más cosas simplemente por el hecho numérico sino mejores cosas eso es ese dato yo creo que también puede resultar interesante obviamente claro salir de de esta situación en una de una situación de crisis ética sumidos en una crisis económica pues puede resultar complicada pero yo creo que que se debería incidir en la recuperación de los de los valores que forman los derechos humanos y que esa recuperación de esos valores de alguna manera se aproveche de esta situación para que también informen al sistema económico el sistema económico no puede salir indemne de esta de esta crisis en la que nos ha de lo que nos ha sumido los vicios privados no han tenido virtudes públicas a pesar de lo que decía Fran Mandeville es decir el vicio privado de la avaricia no ha traído la virtud pública de la creación de de riqueza sino más bien todo lo todo lo contrario por lo tanto hay que poner un freno a una limitación a esa a ese vicio privado ok bueno pues por mi parte eso sería todo Miguel Ángel no sé si hay alguna cosa que tú quisieras complementar o algo más que quieras decir y si no terminamos no nada muchas gracias por de nuevo por la por la invitación y estoy como siempre a vuestra disposición tanto yo como cualquier otro miembro del Instituto de Derechos Humanos o Autónoma de las Casas aquí en en Madrid ok muchas gracias